¿Qué tal? ¿Cómo están? El día de ayer, el presidente de la República, Nayib Bukele, realizó una de sus jugadas estratégicas para darle un mejor rumbo a nuestro país de Salvador. Así es, ya muchos se encuentran comentando referente a esta estrategia la cual aplicó el presidente de la República, Nayib Bukele. Así que muchos ya se encuentran comentando referente a esta estrategia la cual ha puesto en marcha el presidente de la República, Nayib Bukele, para el mejor funcionamiento del gobierno en nuestro país, El Salvador. Así es que el día de ayer, el presidente de la República, Nayib Bukele, informaba a través de su cuenta, tal cual como se los estoy mostrando acá en este momento, el presidente de la República, Nayib Bukele, mostraba al pueblo salvadoreño que ya tenemos a un nuevo ministro. Eso ha sido la jugada estratégica que ha realizado el presidente de la República, Nayib Bukele, un movimiento estratégico en su gabinete. Algo más, lo cual se encontraba informando el presidente de la República, Nayib Bukele, a los salvadoreños y al mundo entero, es que tiene trabajando en nuestro país de Salvador a más de 48 mil reos, los cuales, a diferencia de lo que piensan algunos en la comunidad internacional, estos no son los miembros de estructuras delincuenciales, son reos en fase de confianza. Iniciamos este segmento informativo y yo les invito a dejar su like y compartir. ¿De qué se trata? Bueno, acá está. Este es nada más y nada menos que el cambio que ha realizado el presidente de la República, Nayib Bukele. Tenemos por acá que la casa presidencial, bueno, el presidente de la República, Nayib Bukele, a través de casa presidencial, daba a conocer a todos y cada uno de nosotros, los salvadoreños, acá, de que tenemos a un nuevo ministro, o mejor dicho, un nuevo miembro de su gabinete, y es el presidente de ANDA. Así es, tal cual como están viendo por acá, el presidente de ANDA. Esta noche, el presidente de la República, Nayib Bukele, ha realizado un nuevo cambio en el gabinete de gobierno y ha juramentado a Castaneda Jorge como presidente de ANDA. Ahí tienen, mis amigos, este es el cambio estratégico del cual se encuentra realizando el presidente de la República, Nayib Bukele. Ahora se tiene ya al nuevo presidente de ANDA. Acá se los mostramos a ustedes para que puedan ver. Ese, bueno, él es el nuevo presidente de ANDA. Ahí lo tienen, firmando, alegre, feliz y contento. Ustedes recuerdan, teníamos a Rubén Alemán, quien ya, bueno, va de salida en este momento, quien además ha brindado algunas palabras de despedida referente a su cargo en agradecimiento al presidente de la República, Nayib Bukele. Pero antes les vamos a mostrar lo que ha mencionado al momento de ser juramentado y de tomar este nuevo cargo, el ahora presidente de ANDA. Así es que veamos qué es lo que se ha mencionado por el nuevo presidente de ANDA. Él lo daba a conocer a través de su cuenta oficial. Aquí lo tenemos y esto es lo que él mencionaba en agradecimiento. Dice, agradezco al presidente Nayib Bukele la oportunidad de servirle a todos los salvadoreños desde ANDA. Vamos a trabajar incansablemente hacia lo necesario para cumplirle a la población salvadoreña, daba a conocer Jorge Castaneda, tras haber sido juramentado para ser parte del gabinete del presidente de la República, Nayib Bukele. Así es que ahí lo tienen, mis amigos. Esas son las palabras que brindaba Jorge Castaneda, el nuevo presidente de ANDA. Y está agradeciéndole al presidente de la República, Nayib Bukele, por permitirle trabajar por el pueblo salvadoreño desde la presidencia de ANDA. Así es que ahí tenemos, mis amigos, el más reciente cambio estratégico, el cual ha realizado el presidente de la República, Nayib Bukele, para mejorar el trabajo que está haciendo el gobierno del presidente de la República, Nayib Bukele, a favor de todos y cada uno de nosotros, los salvadoreños. Así es que ahí tienen. Bueno, como les dije, también tenemos las palabras del ex presidente de ANDA, Rubén Alemán. Vamos a escuchar, mis amigos, mejor dicho, vamos a ver por acá lo que él mencionaba. Así como también hizo un recuento, así es, hizo un recuento de todo lo que él deja, del legado que deja dentro de ANDA, de cómo recibió la institución y cómo la deja. Vamos a ver por acá, esto es lo que él mencionaba. Y dice, luego de una titánica labor de cuatro años, oígalo bien, titánica labor de cuatro años, la que menciona que ha realizado por acá el ex presidente de ANDA, Agradezco, dice, la confianza que me brindó el presidente de la República, Nayib Bukele, para dirigir y transformar la gestión de ANDA, haciéndola una institución técnica, transparente y alineada a la visión gubernamental de mejorar la vida de los salvadoreños. En este tiempo, impulsamos importantes proyectos llegando a cada rincón del país. Aseguramos el apoyo de aliados estratégicos, logrando una inversión histórica para la institución. Además, muestra algunas de las imágenes de este trabajo, el cual él ha realizado a lo largo de estos cuatro años, al cual, como lo muestran por ahí, llevando agua a los lugares donde se encuentran más afectados. Es decir, llevando el vital líquido a las personas más afectadas. También daba a conocer algunos de los proyectos que se llevaron a cabo en su gestión. Dice, entregamos con éxito la rehabilitación de la planta potabilizadora Torgos, que es la principal fuente de abastecimiento de agua del Gran San Salvador, abasteciendo a más de 1.5 millones de salvadoreños en 11 municipios. Eso es lo que él menciona, ¿verdad? Además, también tenemos por acá, con una inversión total de 181 mil dólares, gracias al apoyo de USAIDES, modernizamos el Call Center 915, el cual ahora brinda una atención eficiente y de calidad a los más de 900 mil usuarios de la institución. También menciona que la planta desalinizadora en Isla Madresal, inaugurada en el 2022, marcó un hito como la primera instalación fija de su tipo en El Salvador. Esta innovadora planta ha transformado el proceso de potabilización del agua, permitiendo por primera vez el suministro de agua potable a más de 600 habitantes que antes carecían de este recurso esencial. Así es, el vital líquido, ¿verdad? Y así, sucesivamente, él continúa mostrando el trabajo que se hizo en su gestión, ¿verdad? Claro, mucho que agradecer por parte del pueblo salvadoreño al trabajo realizado por Rubén Alemán. Excelente, mis amigos, ahí está. También dice, con una inversión de 40 millones, gracias a la Embajada China, avanzamos en la construcción de la nueva planta potabilizadora del lago de Ilopango, un proyecto que fortalecerá el servicio para más de 250 mil salvadoreños del Gran San Salvador. Se verán beneficiados con este proyecto. Y acá muestra la imagen de ese proyecto, el cual ya se está llevando a cabo, ¿verdad? Y que van a resultar muchos salvadoreños beneficiados. Así es que ahí tienen algunas de las declaraciones brindadas por el expresidente de ANDA, Rubén Alemán, quien además agradece al presidente de la República, Nayib Bukele, por haberle dado esa oportunidad también, ¿verdad? Como lo mencioné ahí, agradezco la oportunidad de haberme permitido servirles durante estos años y trabajar de la mano del gran equipo de ANDA, siempre con los tenis puestos. Así lo menciona el expresidente de ANDA, mis amigos. Así es que ahí está. Por supuesto, muchos han felicitado al expresidente de ANDA, Rubén Alemán, por su gran trabajo, por el legado que ha dejado, por... Bueno, él hace un recuento acá de este trabajo que él deja y lo ha compartido el mismo presidente de la República, Nayib Bukele. Él es quien se encuentra mostrando este trabajo que él realizó, ¿verdad? Acá se los mostramos. Aquí está. Esto lo compartía el presidente de la República, Nayib Bukele, como pueden ver acá. Él lo comparte. Aquí está, miren. El presidente de la República compartía el agradecimiento que enviaba Rubén Alemán y donde muestra parte de su trabajo, parte de su legado, ¿verdad? Al paso por la institución a lo largo de cuatro años, según como él lo menciona. Así es que aquí tienen. Este es el nuevo presidente de ANDA. ¿Quién estará? Al mando de la institución para poder brindar un mejor servicio a todos y cada uno de nosotros, los salvadoreños. Excelente, ¿verdad? Bueno, ahora por otra parte, también el presidente de la República, Nayib Bukele, daba a conocer al pueblo salvadoreño de algo que se está haciendo, ¿verdad? En los centros penitenciarios de nuestro país, El Salvador. Como podemos ver acá, él muestra directamente lo que está sucediendo. Aquí vamos a ponerlo en, él lo compartía en inglés, nosotros lo vamos a poner en español para que ustedes lo puedan ver. Aquí está lo que él comparte. Dice, los miembros de estructuras trinconciales pasarán toda su vida en prisión. Correcto, ¿verdad? Ahí es donde van a pasar el resto de sus vidas estos miembros de estructuras trinconciales. En prisión, dice el presidente de la República, Nayib Bukele. Pero por otra parte, los criminales no violentos pueden recibir entrenamiento y saldar su deuda con la sociedad, es lo que dice el presidente de la República, Nayib Bukele. Ya hemos empezado con los primeros 48 mil, dice por acá, con los primeros 48 mil. Esta es una sola de las cosas que ellos hacen, dice el presidente. Vamos a ver por acá a qué se refiere, qué es esta que ellos se encuentran haciendo. Bueno, aquí está. Se muestra parte del trabajo que ellos realizan, ¿verdad? Acá se lo vamos a mostrar. Ellos están haciendo los estantes para los agromercados en nuestro país de Salvador que están bajando los precios, ¿verdad? Para poder llevar productos de la canasta básica a la mesa de todos los salvadoreños a precios bajos. Y al mismo tiempo se beneficia a nuestros agricultores. Eso es lo que está mostrando por acá el presidente, cómo estos privados de libertad se encuentran trabajando para resarcir el daño que han hecho a la sociedad salvadoreña. Pero recuerden, estos en ningún momento son los miembros de estructuras delincuenciales. Estos son delincuentes comunes, tal cual, como lo menciona el presidente de la República, Nayib Bukele. Porque recordemos, hace algunas semanas, por ahí, se mencionaba, ¿verdad?, de que el presidente de la República estaba queriendo hacer pensar a la población, no solo de El Salvador, sino del mundo, que él estaba rehabilitando a los miembros de estructuras delincuenciales. Pero el presidente de la República, Nayib Bukele, le dijo, no, no estamos haciendo eso. A quienes se les está rehabilitando son delincuentes comunes. Los delincuentes comunes son los que están en este momento haciendo nuevamente trabajos, ¿verdad? Se les está rehabilitando, se les enseña. Como pueden ver, estos son los estantes para los agromercados. Y esa es una sola cosa de las muchas que hacen, dice el presidente de la República, Nayib Bukele, porque definitivamente hacen pupitres, hacen remodelaciones en las escuelas, hacen confecciones, hacen uniformes, hacen zapatos, de todo, mis amigos. Se les enseña a hacer de todo a estos privados de libertad. Recordemos, privados de libertad, delincuentes comunes. En ningún momento los miembros de estructuras delincuenciales. No, eso ya ha dicho el presidente de la República, Nayib Bukele. De ninguna manera es posible rehabilitarlos. Y ellos van a pasar el resto de sus vidas tras las rejas. Acá, para que lo puedan ver, él lo dice con sus propias palabras, ¿verdad? El presidente de la República, Nayib Bukele, dice, los miembros de estructuras delincuenciales pasarán toda su vida en prisión. Ahí lo menciona, ¿verdad? Pero los criminales no violentos pueden recibir entrenamiento y saldar su deuda con la sociedad. Y acá, ya hemos empezado con los primeros. 48 mil, dice el presidente. Y muestra acá el trabajo. Así es que, ahí tienen, ¿verdad? Lo que se encuentra haciendo el presidente de la República, Nayib Bukele. Así que, dígame, ¿qué es lo que piensan ustedes de este trabajo que está realizando el presidente, o el, mejor dicho, el gobierno del presidente de la República, Nayib Bukele, con los delincuentes no violentos? Este es un mensaje para aquellos que estaban tratando de decir que él estaba queriendo reintegrar a la sociedad a los miembros de estructuras delincuenciales. No. Es claro, fuerte y incontundente el presidente de la República, Nayib Bukele. Y dice, no, los que estamos haciendo trabajar y que además están haciendo trabajos para poder resarcir su deuda con la sociedad, son los no violentos. Estas son las palabras del presidente de la República, Nayib Bukele. Así que, dígame, ¿qué es lo que piensan ustedes? En este momento no me queda nada más que solicitarles que deje su like y comparta si les gustó este segmento informativo. Nos vemos. Hasta la próxima. Bendiciones para todos. Bendiciones para todos.